¡Suscríbete al canal! Nosotros lo decidamos. Puede cambiar dentro de cinco minutos si nosotros lo decidamos. No cambiará si nosotros decimos que es imposible, no podemos con eso. Grupos como este hay en el mundo muchísimos que están haciendo lo mismo que nosotros. No nos falléis. ¿Vale? Vamos a hacer uno más. Yo, al menos sí. Y lo seré tanto si me seguís como si no. ¿Vale? Espero que sí, que seáis todos. Que os guste lo que vamos a hacer y que me hagas esta pregunta que me apetece un montón de espalda. Y tengo que ser un poquito rascado. Lo del bar y tal me parece fantástico. Pero parece que queda un poco la verdad que cuando cobras por ello, ¿no? ¿Cuándo cobras? Sí. Bueno, fíjate tú que yo estuve a punto de venir hoy porque no cobraba. Perdona, no lo decía a... No, 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 no. Yo sé que no me estás poniendo a mí como ejemplo, pero no hay nada en la vida mejor que ponerse a uno como ejemplo para demostrar verdad. Me estoy poniendo a mí mismo. O sea, tú me estás diciendo. Cuando yo digo esto, bueno, es que tenemos que partir de la base que esto es un negocio. ¿Vale? El dinero, en un momento de mi vida, se alejó mucho de mí. Y alguien me dijo que era porque yo no lo amaba. Hasta el dinero tenemos que amar. Pero yo veía desde mi punto inocente o de poca información que el dinero producía daño. La falta de él, la descompensación. Aquí hay mucho, aquí hay poco. Este que tiene mucho no sabe utilizarlo. Entonces empecé a odiarle. A despreciarle. Que el odiaba, tenía un billete en la mano y me daba asco. Y todavía estoy luchando. Por eso todavía no lo tengo solucionado. Hasta que acerpe que es una cosa más. Como se habla que llegué a amar a mi cuerpo. Porque he conseguido cómo sacar el provecho. Entonces dice, bueno, vamos a dejar de hablar del espíritu y hablar porque estamos aquí. Estamos aquí para ganar dinero. Esto es Global, una empresa. Cuando a mí me dijeron que viniera, dije... Vale, vamos a hablar. Porque es una empresa. Yo he presentado muchas cosas para fundaciones. Muchas. Cada mes presento cosas. Y evidentemente no cobro. El regalo me lo hacen como os contaba antes ellos a mí. Porque hay niñas, en este caso en Bolivia ahora, que están comiendo gracias a que yo presente eso. Y yo, vaya, no he recibido un regalo más grande en mi vida. O sea, llevar eso... Y que me digan que se... O me da igual. Me hace sentir bien. ¿No? Entonces, conseguir inventar un negocio que dé como resultado eso, es la pena. O sea, yo podría estar vendiendo zapatos perfectamente. Pero no. Resulta que gano dinero o ganaré dinero y encima voy a ayudar a la gente. Es el equilibrio del que os hablaba. Eso es lo que creo que tienes que decir. Si gano dinero, gano dinero y ayudo a la gente. Las dos cosas son posibles. Y el dinero hace que yo me pueda vestir y esté aquí ayudándote a que seas más feliz. Es un intermedio. Te cuento mi ejemplo, que te estaba empezando a contar. Cuando me ofrecieron venir aquí hoy, yo dije eso. Hubo una persona, Mariano, que dijo, es que Marta ha puesto mucho y no ha recibido nada. Y es verdad. Y yo sentía esa sensación de desequilibrio. Decía, bueno, es que, claro. Entonces, ¿por qué te voy a dar explicaciones? Dice, ¿qué tengo que darlas? Es que yo tengo que poner gasolina, tengo que pagar unos recibos, tengo que quitar, yo por mi caballo tengo que cobrar, ¿no? O sea, eso es como un ejemplo, poner un ejemplo. Hay trabajos que parece que no se tengan que cobrar porque parece que es amoral. No, todo el trabajo se tiene que cobrar. Y más este, es que ayudamos más que la señora que vende zapatos. ¿Vale? El ejemplo es que un amigo mío una vez me dice, mira, me han pedido en una fiesta, en un cumpleaños, que cante. Yo soy cantante. Y les he dicho que lo sentía mucho, pero que no. Y mira que me apetecía, pero no, no puedo, porque es que es mi profesión. Y claro, todo el mundo dijo, pues, que poco se enrolla este, ¿no? En la fiesta del cumpleaños de un amigo, cantarle una canción, que es lo mínimo, ¿no? Y me dijo, y le dije que no, y tuve que esforzarme en no hacerlo, porque si no voy en contra de mí, de mi profesión, cada cosa en su lugar. Y entonces dice que le dijo, porque esa persona tiene un restaurante. Para que lo entendiera, tuvo que ser un poco bruto, un poco brusco. Y también tenemos que serlo, no podemos ser siquiera más cántidas. También se enseña así. Vale, yo canto en tu fiesta de cumpleaños, y tú, el día que sea mi cumpleaños, sirves los canapés, ¿vale? Pero bueno, ¿cómo voy a servir yo los canapés en la fiesta de cumpleaños? Dijo, hombre, es que es mi profesión, mi profesión es cantar y la tuya es en el restaurante, ¿no? Claro, es que hay que ser serios. ¿Por qué estoy aquí? Por lo fundamental, por amor. Veréis que en cuanto funcionan, es una rueda. Te sientes libre y puedes empezar a hacer lo que te da la gana, a sentir lo que haces. Es al revés. Luego, después, viene el dinero a ti. Esa necesidad, porque dejas de obsesionarte de ella. Y poco a poco va viniendo solo. Es más, cuando viene no le das importancia. Dejas de necesitar cambiarte el coche. Dejas de necesitar vestirte con no sé qué. Dejas de ser importante para ti. No sé si te contestaba la respuesta, pero he aprovechado para contaros mis experiencias. ¿Puedes venir un momentito? ¿Qué, yo? Sí. Ah, sí, claro. Por favor. Vale. Bueno, me quedo yo sentado. Yo a usted del impuesto, ¿ves? La educación. ¿Cómo te llamas? José. José. Vale. Tu pregunta era exactamente si es bueno o si es lógico o ganar dinero en este tema. Me plantea un problema moral. Claro. Ah, ¿es el problema en ser buena persona? Claro. Sí. Dime. Porque pienso que enseñar tiene que ser un poco como, no sé, como si quieres, como dar, como respirar. Sí. Y por tanto, en el momento en el que se cobra, pierdes a... ¿Verdad? Ya no te sientes tan bien. Vale. Pues entonces ahí va un poco el ejemplo que te daba yo, que me dijo, que pidió Jani, ¿no? ¿Por qué le haces eso a la gente? No. Te lo estás haciendo a ti. O sea, tú te estás quedando bien porque ayudas a los demás. Deja que los demás se sientan bien haciendo algo por ti, pagándote por ese servicio. Porque si no, los demás te tendrán que dar las gracias eternamente. Todo lo asumido porque les has ayudado. ¿Sabes? A veces es complicado entenderlo. Mira, tú le haces un favor a alguien porque le ayudas, ¿no? Tú te sientes bien porque le estás ayudando. Esa persona, ¿cómo se queda? Cuando tú ayudas a alguien, o sea, cuando alguien te ayuda a ti, ¿tú cómo te sientes? Bueno, a mí me ayuda. ¿En deuda? Entonces, toda la gente a la que tú vas a ayudar a través de un global o con las técnicas de global, si lo hicieras sin cobrar, esas personas, ¿cómo se sentirían? ¿En deuda contigo? ¿Cómo podemos hacer para que no se sientan en deuda? ¿Cómo te lo pueden compensar? ¿Cómo podemos hacer para que no se sientan en deuda? Y tú lo vas a recibir con amor, ¿vale? Nosotros, a los que no nos gusta el dinero, somos los que estamos obligados a cambiar la intención de ese dinero. Y si no, piensa en lo que he dicho. O sea, tú le estás haciendo, estás educando a esas personas, le estás haciendo que esas personas no te deban nada. O sea, querrás que toda la vida se sientan en deuda contigo. Vale, pues eso es bueno, eso es parte del coaching personal. Lo que acabamos de decir ahora, te lo apuntas, te lo apuntas con tus palabras, ¿vale? Y lo vas leyendo cada día, cada día, cada día, hasta que veas que eso no solo es posible, sino que lo tienes ya dentro de ti, y como abrió música tantas veces como puedas, ¿vale? Gracias. Gracias.